El gobierno federal confirma la identificación de José Alfredo Ordóñez Martínez, uno de los 13 mineros que elaboraba en uno de los puntos de la mina de pasta de conchos donde ocurrió el derrumbe del 19 de febrero de 2006. La Fiscalía General de la República es la encargada de entregar los restos humanos a la familia del trabajador identificado. Benjamín Etanyahu, primer ministro de Israel, se reúne con Donald Trump y expresa que desea ver que los diálogos mediados por Estados Unidos para lograr un alto al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes tengan éxito. La Federación Canadiense de Fútbol solicita a la FIFA exonerar de sanciones a su equipo femenino en los Juegos de París de 2024, ante el caso de espionaje donde presuntamente la auxiliar de la entrenadora Beverly Prisman utilizó un dron para filmar la práctica del equipo de Nueva Zelanda con quien comparte grupo en la justa veranía. Céline Dion regresa a la escena musical de manera triunfal durante la ceremonia de apertura de París 2024, tras casi dos años después de revelar un diagnóstico de síndrome de persona rígida. Con el tema Himno al amor, de Edith Piab, Céline cerró la ceremonia en la que también actuó Lady Gaga, entre otras figuras.